Hola que tal chicos y chicas, el día de hoy quise hacer un video acerca de mis compras que hice en Dolarama De hecho fui a Dolarama y fui a Costco Bueno pues como pueden ver estas son algunas de mis compras que hice en Costco Como por ejemplo hoy voy a hacer caldo de camarón Entonces compré estos camaroncitos que se me hicieron muy ricos, se ven muy grandes También compré como por en vez de salmón Ese salmón se me hace muy rico porque trae piel Y también me gusta este jugo Compré estas bolitas de pollo porque esas son rápidas para hacer, para un snack En la casa, estas papitas que me gustan mucho Se ven muy bonitas cuando sirvo la comida Y estas alitas son unas buffalo wings Me gustan también, las meto en mi máquina que cocina con calor Y no les echo nada de aceite y salen muy ricas y crujientes El aceite de aguacate, yo ya tiene mucho tiempo que estoy cocinando con aceite de aguacate Y ahí la encuentro a buen precio, de buena calidad Y es un producto de México, entonces me gusta mucho Y también trae aquí atrás en la etiqueta la temperatura a la que puede ser cocinada O sea que este aceite no se quema tan fácil como la que normalmente usa uno en la cocina Entonces esta me gusta mucho por esa razón Y pues más adelante tengo jabón, leche Estas galletitas me gustan porque vienen de diferentes en un solo paquete Entonces es muy bueno Compro quinoa, me gusta mucho la quinoa que venden ahí en Costco Entonces el paquete que yo compro es un paquete grande Me demora mucho y me compré unos pantalones Porque ya se me rompió un pantalón De hecho iba en la calle y mi pantalón ¡Pero no! Y estos, estos son mis favoritos Porque ahorita para el tiempo de las nevadas Estos sirven mucho, te los pones en los pies En las plantas de las pantillas del zapato Y pues ayuda mucho a conservar el calorcito del pie Y no se te enfrien tanto Los guantecitos también Estos sobrecitos son para meterlos dentro de los guantes Entonces me gusta mucho Y bueno, esas fueron mis compras de Costco Y continuamos Cabe mencionar que no todo lo que encuentras en Dolarama Es así como que muy recomendable para que lo compres La verdad debes tener mucho cuidado Porque por ejemplo a mí en lo particular A mí no me gusta comprar lo que es comida Compro cosas como vas desechando Como por ejemplo las liguitas para el cabello Las pinzas ¿Qué otra cosa? Material escolar Cosas para adornar la casa Que son las que en realidad pues creo que no vale la pena Gastar tanto en ellas y luego las desechas Pero he visto gente que compra comida para bebé Sí, sí, comida para bebé Y la verdad eso se me hace muy mal Porque las tiendas de tanto de Dolarama Como Dollar Tree Como General Dollar Al parecer han tenido algunos problemas Con el material que contienen mucho de sus productos Y estos son la mayoría juguetes Contienen mucho plomo Pero principalmente los juguetes para los niños Entonces hay cosas que sí definitivamente mucho Y bueno, sin tanto hablar y hablar Bueno, pues ya les voy a enseñar mis compritas Bueno, por ejemplo Yo compré ganchos Estos ganchos son 10 ganchitos Por 2 dólares Y la verdad pues se me hicieron muy bien Porque es para colgar la ropa Entonces Pues no vale la pena invertir 50, 60 dólares en 5 ganchos Y por ejemplo para las chaquetas y todo esto Pues esto es muy bueno Y 2 dólares por 10 ganchos Pues son muy buenos Compré como 4 Porque tenemos mucha ropa ahí Esta por ejemplo Es de metal La verdad no es así como que muy De muy buena calidad Pero la quiero regularmente Para lavar la fruta Cuando quiero escurrir la fruta Por ejemplo Uvas Este que otra que son así A los berries Las fresas Entonces quiero algo para meterlas Enjuagarlas Y dejarlas sobre otro traste Remojando Y luego nada más sacarlas Escurrirlas y enjuagarlas Entonces esto se me hace muy práctico Y me costó 4 dólares Que pues la verdad no es nada Otra cosa que compré ahí Fue esta cuchara De hecho estas cucharas Las compré Fue esta Y otra que tengo aquí Estas así grandes Estas cada una Son de la marca Según Berry Crocker Y cada una sale En 3 dólares Este Pero estas las compré Principalmente Porque Tengo un video En puerta Que estoy tramando Porque todavía no me llega El material completo Que voy a utilizar En mi video Va a ser un reto Y voy a utilizar Estas Estas palitas Que van a ser Otra cosa Esta me encantó Me encantó Me encantó Yo no los había visto Yo los había visto En otros videos Y los había visto En casa de unas amigas Pero Nunca los había encontrado Y aunque son unas Cositas muy sencillas O sea se me hacen Muy monos Y más con la temporada Son como tipo Unos poquitos Pero por atrás Tienen unos imanes Entonces Estos los puedes Son como unas pinzitas Para Para tender Los puedes poner así Sobre tu refri A ver Me voy a abrirlo Para que vean Como son Y les voy a mostrar uno Porque por el plástico A lo mejor no se puede ver bien No se puede apreciar bien Pero miren Son así Y son como unas pinzitas Pero se pegan En el refrigerador Así En el refri En el horno Y puedes poner papeles Ahí Precisamente así Y eso me gustó mucho Y costó 3 dólares Este Este no lo compré En el Dolarama Este lo compré En Walmart Y la verdad Me gustó mucho Otra cosa que compré Este sí lo compré En Dolarama Fue este Que tenía mucho tiempo Que quería uno Yo los había visto Pero estos yo los vi allá En Veracruz Obviamente son Pues son hechos a mano Pero en su momento Pues no lo pude No lo pude comprar Yo solo sé Que me gustó Para las mascarillas faciales Que luego hago Con fruta Con fresa O con manzana O con miel O con avena Entonces esto me gustó Porque este huele Y pues Tiene bastante capacidad Y es de maderita A lo mejor no es Como que de la mejor calidad Porque no es hecha Por manos artesanas Pero esta Está muy bonita Está muy mona Está muy cute Y para algo así Rápido Pues me gustó Este me salió En Ajá Sí De hecho se llama De hecho se llama Mortero Con pistilo Según esto Es de bambú Así que pues Esperemos que así sea Y es de chonchina Y cuesta Cuatro dólares Allí en Dolarama Entonces esto me gustó Mucho para las mascarillas Si yo no hubiera visto En casa de una amiga Que me lo dio Porque yo llevé Unas Unas tortillitas doradas Para hacer unas tortadas Y ya se habían terminado Todos los ingredientes Para ponerle Las tortillas doradas Entonces este Mi amiga empezó A guardar Las Las cosas En bolsitas Y una de esas Fue la bolsita De las tostadas Y las La le dio vuelta Y le puso algo Como esto Y yo no sabía Que eran Nunca los había visto Pero esto está Yo creo que las compré En otro lugar Donde estaban De mejor calidad Porque la verdad La de ellas Estaban más bonitas Pero son Son prácticamente Así Pones tu bolsa Así Y con este Las cierras Así Y tiene un brochecito Aquí Y así ya No se sale Y se queda seguro Lo que está En tu bolsita Entonces estos Me gustaron mucho Se me hicieron muy prácticos Porque no Pues no tiene contacto Así con el alimento Está por fuera Y en este paquetito Vienen de varios tamaños Vienen de estos Unandotes Así Vienen medianos Y vienen estos Pequeñitos Así Chiquititos Y así Vienen de diferentes tamaños Entonces me gustaron mucho Porque luego las bolsas Quedan abiertas Como las bolsas Del pan Las bolsas No se De las tortillas Diferentes tipos de bolsas Que luego usas Cuando llegas del súper Y guardas tus alimentos Entonces Quedan Quedan así como abiertos Quedan expuestos Por más que les des vuelta Luego no cierran Entonces estas cositas Son muy prácticas Y Esto me costó 1.25 Esta bolsita Con este montón de cositas Para cerrar bolsas Me costó Solo 1.25 Que la verdad Está muy bien Porque te sirve Para muchas muchas cosas Para manualidades Para la También compré Como ya les dije Me gustan comprar las liguitas Para el cabello Porque mis hijas Tienen mucho cabello Y luego Desperdicia mucho A la hora de ponérselas Luego cuando se la quieres quitar Se viene con los trozos De cabello Entonces ya no te sirve Para otra apuesta Entonces Para eso están Estas 1 dólar Cada cajita Y traen Alrededor de No sé exactamente Pero son alrededor De 300 ligas Sí 300 ligas Cada paquetito De diferente color Entonces Se me hace muy práctica Un calendario Que me salió En 1.50 Este calendario Me gustó mucho Porque trae imanes Para pegar en el refrigerador Y es un calendario magnético Como ya dije Viene a partir de enero Y trae aquí Para poder hacer Tus anotaciones Como por ejemplo Lo que te vaya haciendo falta En la cocina En la casa Este detergente Y apuntas aquí Si me hace falta Cortilla Si me hace falta Queso Entonces vas apuntando Aquí tus pendientes Es un calendario normal De cada mes Entonces tú vas poniendo Lo que vas teniendo Cada día Y acá abajo Te marca todo El año completo Cada uno de los meses Para que sepas Pues qué día Es el que sigue Y el que sigue Así Y pues son obviamente 12 hojas Porque es El año El 2019 Empieza en enero Y termina en diciembre Entonces se me hace Muy práctico Y con prestaje La que me encantó La verdad No soy así como que Bueno en realidad No era así como que De muchas agendas Allá en México O sea no acostumbraba Nunca a apuntar nada Todo así como que Se iba dando Este Pues si había un festival En la escuela Pues ya nada más Lo apuntaba en el teléfono Un recordatorio y ya Pero nunca fui así como que De muchas agendas O que de apuntar Todas mis actividades Y todo eso No Porque pues en realidad Pues no No teníamos esa costumbre Pero aquí Como que es bastante complicado Luego coordinar los tiempos Porque mi esposo Tiene actividades Yo tengo actividades Mis hijos tienen actividades Entonces se hace Muy muy necesario Tener una agenda Y compré esta Que me costó Dos dólares Y como pueden ver Es un planeador Trae El calendario 2019 2020 Trae para que pongas Tus notas Y ya viene acá Dividido por Por meses Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Y más acá Trae los otros meses Y entre mes y mes Trae Trae un espacio Para que vayas Haciendo tus anotaciones Dependiendo del mes Y aparte Esta tiene un plus Porque aquí Trae una bolsita Entonces si tienes Tienes algo Que llevar Notas Recibos O algo Entonces se me hace Muy práctica Abre y cierra La bolsita Y pues está En la primera En la página De la portada Entonces se me hizo Muy muy cute A comprar una coladera Una coladera normal Porque luego necesito Colar el chocolate Cuando hago Que se le hace La nalquilla No me gusta Entonces También compré Una chiquita Porque luego Hay vasos Que son muy chiquitos Que no les cabe La coladera grande Estas cada coladera Me salió Una en un dólar Y otra en dos dólares Entonces está muy bien Compré unas coletitas Estas coletitas Me salieron también En un dólar Son bien elásticas Y traen de diferentes colores Estas me gustan Porque luego Nada más te haces un show Compré esta charolita Que no es de muy buena calidad Pero para lo que la quiero Me va a servir súper De hecho esta va a funcionar Con estas palitas Para el video que les comenté Del rato que voy a hacer Entonces Me costó cuatro dólares Compré un Una carpeta plástica Para archivos Que yo creo que todos Tenemos una de estas Para dividir nuestros Nuestros documentos Yo la quiero para ¿No? Con el diseño de vaquita Yo la quiero para Mis papeles de la escuela Para ir dividiendo Mis exámenes Y el material que ocupo En cada nivel Este Y en cada En cada unidad Y por último Compré Lo que es Este Mandil Porque la verdad No acostumbro usar mandil Y luego ando toda mojada Todo En mis compras Del Dolarama Hice también otras compras En Costco Y esas fueron De algunos snacks Que compré Para los niños Que se los voy a mostrar Aquí en algunas fotos Les voy a mostrar Los snacks Que yo compro Regularmente No vayan a pensar Que yo les doy eso A los niños Todos los días Compro diferentes cosas Por ejemplo Si compro panecillos Y compro cositas De chocolate Y compro gomitas Y compro Barritas de fruta Les pongo siempre Una fruta O sea Fruta Fruta La natural Y les pongo Un sándwich O sea De jamón De huevo De queso Y un snack De esos Espero tener variedad De snacks Para que no se me aburran Con lo mismo Entonces no vayan a pensar Que si yo les muestro Las fotos aquí De un montón de dulces Vayan a pensar Que se los doy Regularmente Esos son los snacks Que yo compro Para los niños Para la semana A veces me duran 15 días A veces me duran Un poco más Dependiendo Los días que haya Clases Y cuantas veces Les pongo Determinando snacks A mi no me demoran Tanto Porque como saben Tengo 5 hijos Entonces La más grande Ella a veces No toma nada De los snacks Y así lleva su dinero Y ella compra sus cosas En la escuela Pero los 4 chicos 2 de ellos Van 5 días A la semana A la escuela Y las 2 chiquitas Van 4 días A la escuela Entonces 5 días Que van a la escuela Por 4 chicos Que son Entonces serían 20 snacks Pero como un día Las niñas no van Entonces son 18 snacks Que estoy dando A la semana Entonces como se darán cuenta Pues no demoran mucho Los snacks en la casa Pero trato de que demoren Un poquito más Bueno pues el primer paso Para una tostada Es tener una tortillita dorada Uy Que bonitos Ok Ahora no está tostada No es la gran ciencia Y acá tenemos Otra tortillita dorando Ok Entonces ya tenemos Los frijolitos Y ponemos La lechuga Siguiente paso Es la lechuga Ok Está la lechuga Suficiente para que quede Es pocosita Después la carne Aquí está picadita Ok Con la carne Luego ponemos La cremita Ok Y podemos poner Unos chilitos Tenemos este chilito Este chilito Ok Y ahora el quesito Y listo Esta es nuestra Deliciosa Tostada Mmm Provechito Y bueno Pues eso es todo Por el video De hoy Espero que les haya gustado Cosas que la verdad Yo no compraría Y que no recomiendo Que lo hagan Quien lleve el gusto A hacerlo Pues adelante Pero ya es bajo Su propio riesgo A sabiendas De que Estos productos Pues no son De la mejor calidad Pero bueno chicos Sin más por el momento Espero que les haya gustado El video Cualquier pregunta Ya saben Déjenmela ahí Y próximamente Voy a tener un reto Que espero que vean Este video Porque va a estar Muy divertido También Voy a hacerles Otro video Es más Lo voy a hacer Ahorita enseguidita De este video Así que me van a ver Con la misma blusa Y espero que les guste Es acerca de mi colección De pelucas Y hasta luego